Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que hay cizaña en él? Él les respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mis graneros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola que Jesús nos muestra en este Evangelio según San Mateo, habla de que el reino de Dios no es para nada fácil vivirlo. Sería mucho más fácil saber que en este campo hay trigo y que en el campo de al lado hay malezas, hay cizaña. Es preferible ser rico y sano y no pobre y enfermo. Eso es fácil de elegir. El tema es cuando tenemos que elegir entre el bien y el mal, pero el bien y el mal están muy unidos, porque el trigo está junto a la cizaña. Y eso implica primero discernimiento, discernir, cernir, pasar por el cernidor, separar lo que sirve de lo que no sirve. Yo recuerdo a mi abuela en el cernidor cuando pasaba la harina y quedaban las pelotitas de harina, en el cernidor se tiraba y luego se usaba lo que caía desde ahí. Eso es discernir. Y a su vez también algo que es mucho más sutil incluso, y es que el mal no es solamente la acción de hacer el mal. El mal es también la ausencia de bien. Por lo tanto, yo, aunque no haga nada particular, físico, puedo estar haciendo el mal cuando omito hacer el bien. Es decir, cuando sé que lo que tengo que hacer es esto, pero me lavo las manos, me aguanto en el molde, no me meto, hago como la avestruz que escondo la cabeza, también puedo estar sembrando cizaña. Reitero, no necesariamente tengo que agarrar algo y provocarle daño con eso a alguien, sino que el mal es cuando sé que lo que tengo que hacer es esto y decido no hacerlo, ya sea por comodidad, ya sea porque no quiero, ya sea porque no me quiero comprometer. Entonces, es tan sutil que uno tendría que preguntarse si realmente nosotros estamos cosechando el trigo de la buena semilla de Dios o estamos allí sembrando en ese lugar donde Dios sembró la buena semilla, estamos sembrando la cizaña. Reitero, es mucho más sutil de lo que pensamos y no es tan fácil. En esto no es blanco o negro. En esto es estar atentos a la escucha de la palabra, al caminar junto a Jesús y al preguntarnos en cada momento qué haría Él en esta situación en la cual me toca vivir. Es ahí donde podemos realmente, no solamente no hacer el mal, sino empezar a hacer el bien, para que el mal, que es la ausencia del bien, no aparezca por no hacer lo que Dios me pide a lo que me invita en este camino. Que seamos capaces de sembrar la buena semilla, esa semilla que Dios nos regala para que la pongamos en tierra, para que desde lo pequeño crezca, dé fruto, se multiplique, que es la semilla del reino, que es la semilla de la paz, de la alegría, de esto que viene de Dios y que tanta gente necesita, porque todavía no la ha encontrado. Que seamos capaces, por un lado, de hacer el bien para que la cizaña no crezca y, por otro lado, compartir los frutos de esa cosecha que viene de la semilla de Dios con aquellos que lo necesitan. Que así sea.